Si de deportes se trata, él es uno de los comentaristas más importantes de habla hispana. Recibimos hoy en Curando Cuerpos, Sanando Almas, al papirrín, Karim. Hola Karim, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Curando Cuerpos, Sanando Almas. ¿Cómo te sientes? Muy bien Tania, gracias por la invitación a ti y a todo tu equipo. Estoy contento, estoy feliz. Así que vamos a platicar un rato para yo conocerte. Entre amigos, entre amigos. Para conocerte yo más a ti y tú un poquito más a mí. Señores, no, 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 no. Cuidado si tú me quieres entrevistar ahora. Bueno, es por naturaleza. Dime, ¿cuánto llevas viviendo acá? No, no vivo acá. Vivo en República Dominicana. Ah, o sea, vas y vienes. Así es. ¿Y extrañas más la tierra o te acostumbras a la vida mayamense? Bueno, yo viví en Miami un tiempo y después fui a República Dominicana. Pero me gustaría saber un poquito más de tu vida en México. Uf, uf, remontémonos. Tú estudiaste actuación en México. Sí. ¿Qué recuerdas de eso? Es que, mira, yo, los inicios de Karim en México son muy diversos. O sea, la verdad que tuve la oportunidad de empezar muy joven, muy, muy joven. Y entonces empecé, más que actuando, eso ya fue por consecuencia de un trabajo que yo tuve, que fue actuando. Entonces, yo trabajé en un parque de diversiones en la Ciudad de México muy grande y ahí desarrollé muchas cosas porque ahí había un grupo de espectáculos muy grande para animar todos los shows dentro del parque de diversiones. Como hoy en día es un Six Flags. Entonces, yo no entré a eso, yo entré a otra cosa. Yo entré a trabajar, yo tenía 15 años. Pero cuando los vi, dije, ahí está. Yo me quiero dedicar a eso, yo quiero hacer eso. Para no hacerte el cuento largo, porque es muy largo. Hice una audición y no me quedé. No la pasé. Y dije, ok, bueno, seguí. Y luego un amigo me insistió, no, es que vuelve a hacer porque están buscando. Ok, ya fui, pero ya sabía más o menos cómo era y me quedé. Entonces, siete años hice en ese parque de diversiones actuación, acrobacias, malabares, danza, baile, pues, baile con coreografía, con acrobacias, con todo eso. Hice tantas cosas que acabé trabajando hasta con una ballena, que es la película Free Willy. Y me estaban entrenando para yo entrenar a los delfines, porque tenían que tener una persona con personalidad. Entonces, en ese parque, en siete años, me preparé más que en una academia de actuación. Cuando yo entré a una escuela de actuación, porque pensando que eso era lo que yo necesitaba, el next step, no. O sea, como que ya lo había, yo ya había actuado ante muchas personas en vivo los fines de semana. Yo ya tenía esas tablas, ¿no? Que luego las academias o las escuelas de actuación te tratan de enseñar. Para que cuando llegues a un estudio, pues, ya estés más suelto y todo eso. Nada, nada que ver, yo ya estaba resuelto. Yo ya había hecho bastante. Entonces, lo de la escuela de actuación fue como para tomar cursos, para conocer gente más que otra cosa, para empezar en el medio. Pero, a la par de eso, empecé a hacer castings para programas de televisión. Y ahí ya me fui quedando en una televisora y empecé a hacer mis cosas en México. ¿Por qué deportes? A la par de eso, crecí jugando todos los deportes sabidos y por haber. Mi papá ve todos los deportes sabidos y por haber. Entonces, cuando venían Juegos Olímpicos, nos juntamos en los Juegos Olímpicos, las Copas del Mundo, el fútbol. Todo eso en mi casa se huela y se respira de toda la vida. Entonces, yo llevaba siempre en mi mente el deporte y eso, y en algún momento quise ser futbolista también. Entonces, yo entrenaba. Sí, me defiendo. Ahora yo estoy entrenando a mi hijo, para que tú veas. Entonces, le estoy pasando un poquito de los tips que a mí no me dieron, porque en esa época los entrenadores eran bastante malos en las academias de fútbol en México. Hoy en día ya se modernizó todo el concepto para enseñar las academias de fútbol a los jóvenes. Entonces, si quieres saber de fútbol, llámame al 3-0. No, me tira. Oye, Tania, te iba a decir. Estás entrenando. Estoy entrenando ahora, sí. Hago entrenamientos de fútbol. Entonces, yo estaba con un ojo al gato y otro al garabato. Lo del trabajo, porque me daba dinero y trabajo. Pero el deporte, porque era mi pasión. Y la pasión nunca se va. Porque aunque estés enfocado en eso, tu pasión sigue estando acá. Yo siempre estuve en entretenimiento en una televisora en México, que se llama TV Azteca, muy grande. Y ahí empecé a hacer programas de concursos para niños, grandes, en un estudio gigante y todo eso. Eso me empezó a dar mis primeras tablas en un estudio de televisión. Un apuntador, yo no sabía que era un apuntador. Nunca lo había usado y así lo empecé a usar. Y de repente hice que un personaje pequeño en una novela, seguía haciendo programas para jóvenes. Empecé a hacer un poco todo eso. Hasta que un día salió la oportunidad, que le agradezco a mi mamá, que me recortó del periódico. Porque antes no había la tableta y donde tú ves tus noticias digitales y eso. No, eso no existía. No existían los podcasts, no existía nada de eso. Entonces, me recortó del periódico en México un casting para Telemundo en Miami. Pero el casting era en México. Yo dije, no tengo nada que perder. Claro, yo fui, voy y ya lo hice. Me fue muy bien ese día y todo eso, pero no pasó nada. O sea, crickets, grillos. Crick, 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 crick. Yo ya tenía, yo tenía dos programas de televisión infantiles en México. Yo estaba bien. Yo, era como que yo estaba en mi camino A. Pero, ¿qué pasó? Que un día sí llaman a un amigo que también hizo el casting. Y a él sí lo vuelan, va a la ciudad de Miami, hace el otro casting, se queda y pum, se quedó. Renunció ya y vino para acá. Lo vengo de visitar de vacaciones. En mis primeras vacaciones, pum, al toque, me subo al avión, vámonos a Miami. Me lleva a Telemundo y 20 años después estamos platicando tú y yo, pero hice una carrera muy larga y exitosa también acá en Telemundo. Tú has entrevistado tantas personalidades. ¿Cuál es la entrevista que más te ha marcado? Es que hay muchas. Porque hay unas que no esperabas que fueran así. Hay otras que dije, uff, no sé, porque lo mío es el deporte y no sé. Es Halle Berry, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? No, ¿cómo se llama? No, por ejemplo, te voy a poner ejemplos, ¿no? De repente tú, yo iba a entrevistar a Will Smith. Y tú dices, bueno, Will Smith, bueno, mi inglés es bueno, me defiendo. No es british, pero se defiende mi inglés, ¿no? Y el tipo agarra y me empieza a contestar todo en español. Y yo, vaya, compadre, y le preguntaba en inglés y algo en español, ¿no? Y el tipo, vale, y me contesta en español. Entonces, yo me fui, o sea, fue muy divertida porque el tipo entre su español y mis cosas, mis ocurrencias, fue una muy buena. No la esperaba una entrevista así. No me dio una cachetada, afortunadamente, sino se fue muerto de risa de la entrevista. Pero hubo actrices que dicen, nah, pues, esta mujer me va a hablar de la película y that's it, ¿no? No me va a querer hablar de otra cosa. Entonces, en cuanto se enteran con él, le dicen, no, él viene de Telemundo Deportes, from Sports, que no sé qué. Y empezó y la tipa se suelta y eran cinco minutos y la tipa no dejó pasar nada en quince minutos porque estaba metida que le preguntara más de deportes. Eso tampoco lo esperas. Así es, de repente, inesperadamente la vida de entrevistas que yo he hecho. Tuve la oportunidad de entrevistar a gente en la que yo crecí idolatrando, tanto del fútbol o hasta de la lucha. Y cuando yo los tenía a mi lado, yo dije, nah, no, me voy a poner nervioso, ¿cómo crees? Te gana el nervio. Te moriste. Porque tú creciste viendo estos tipos en televisión o tratando de decir, algún día me gustaría ir a ver su función o su show o su partido de fútbol. Y de repente lo tienes ahí, te saludan la foto y te regalan y tú dices, no puede ser. Esas cosas te van marcando y las vas guardando. Entonces, cada entrevista ha sido diferente. Cada una, afortunadamente, tuvo su momento importante. ¿Y cuál ha sido la entrevista más difícil y por qué? Mira, las que menos disfruté. Más difícil porque es muy serio. Ahí sí te das cuenta, también puedes tener entrevistas que el tipo al que estás entrevistando no le interesa la joda, como hablamos nosotros, o el desmadre, ¿no? Él va a sentarse ahí y James Bond, el último, Daniel Craig. Yo dije, ¿can you say I'm Bond, James Bond? O sea, algo para yo empezar en mí. Pero olvídate. Un zombie tiene más sentido del humor que Daniel Craig de 007. Así que no te voy a volver a entrevistar a Daniel Craig. Nunca. Aunque me lo pidas de rodillas. Aunque de rodillas me digan, Karen, please, please. No. You lose. Mira, tú has viajado a tantos eventos importantes, olimpiadas, Super Bowls. ¿Cómo tú te preparas para ir a estos eventos? Bueno, afortunadamente, es buena pregunta porque hay gente que me escribe o muchachos que están estudiando la carrera de periodismo de comunicación deportiva o algo así que me dicen, Karim, ¿cómo tú le hiciste eso? Como te dije, yo desde chiquito me preparé en el subconsciente acerca de muchos deportes, tanto olímpicos o como Copas del Mundo, ¿no? Por las selecciones de fútbol tradicionales, uno las domina, ¿no? La de Pelé o la de Maradona, de Argentina o todas las selecciones importantes a nivel mundial, pues uno se las va guardando acá porque es tu pasión, ¿no? Cuando ya llega la nueva etapa de la selección, o sea, por ejemplo, tú vas a la Copa del Mundo de Brasil o recién en Catar, tú ya tienes unidad de todos los que van a ir a esa selección, pero tienes un consciente de todas las anteriores. Entonces, tú puedes comparar esta selección o esta era mejor para tu país. Entonces, tú tienes ahí ya con qué hablar, con expertos, con exfutbolistas o con el público. ¿Cuándo se apagan las cámaras, quién es Karim? El mismo, soy un enfermo del fútbol, me gusta mucho ver, ahorita a las 12 y media empieza el Manchester City, que tengo que verlo con mi hijo. Ahí dije la hora, bueno, si nos están viendo en alguna parte del mundo, 12 y media de algún día, de cualquier momento, no tiene que ser hoy, mañana, pasado, hace dos semanas. Entonces, mi equipo juega hoy a las 10 de la noche, entonces, son los horarios que ya tengo medio apartados. Hay una pelea de boxeo que tengo que ver también, de Jake Paul, ¿cuándo es Jake Paul? Es el youtuber, un youtuber muy famoso. Ahora, con eso de las redes sociales y los shows, él se está haciendo pro boxer, o sea, boxeador profesional. Con la pelea de hoy, el Consejo Mundial de Boxeo, si la gana, lo mete al ranking. De ser un youtuber que quiere boxear, va a hacerse más famoso y eso, no, pasaré a ser rankeado. Y eso es algo que, la verdad, se lo ha ganado a pulso, porque es como si, yo tengo un show de YouTube, y soy youtuber, y tengo millones, millones de followers, ¿no? Y marcas, y empresas, y todo el mundo patrocinador de eso, porque me va muy bien de YouTube. Me estoy entrenando, me estoy preparando. Te conseguí, me dicen, a mí me dicen Papyrin, Papyrin te conseguí una pelea con otro youtuber. Vale, vamos a hacerla. Boom, voy, le gano. Oye, me gustó, vamos a hacerlo otra vez. Y así empezó. Pero el tipo este, Jake Paul, empezó a pelear con ex peleadores de la UFC. O sea, gente, atletas profesionales, aunque eran de otro deporte, pero igual no importa. Te estás rifando el físico, como digo yo, en un ring. Y entonces el tipo hoy pelea con un boxeador y va a ser importante. Entonces, ese es el cariño, ¿no? Entre todo eso, bueno, hay que hacer cosas en la casa, cumplir con todo mundo, arreglar las cosas que mi esposa me diga que hay que hacer. Y así, un poquito de todo en la vida. ¿Cuál es el legado que quiere dejarles a tus hijos? Es que es lo mismo, que te vean cuando te vean que haces como lo haces con tanta pasión, con tanto gusto, eso inmediatamente cualquier persona lo absorbe y dice, me gusta, me gusta eso. Y es un buen ejemplo. Tú sabes que mucho se ha hablado de tu relación con tu hija Bárbara Camila. ¿Cuál es el estado actual de esa relación? He siempre sido muy cordial. O sea, la verdad que es una niña muy inteligente. Si tú te sientas a hablar con ella 15 minutos, vas a decir, es una niña prodigio. O sea, estudiosa, es muy buena hija. Yo siempre le digo que es una excelente hija, o sea, como persona. Entonces, es como, hay unas veces que, hay personas que, mira, como te preguntaste, ¿cuál es el verdadero Karim después de que se apagan las luces? Bueno, yo puedo seguir siendo un poco así, ¿no? Como soy. Pero, por ejemplo, hay gente que en sus redes es más para lo que va a estar haciendo, ¿no? Pero cuando apagan sus redes es diferente. Y hay veces que, hay muchas veces que la gente no conoce bien a la persona detrás de las redes sociales. Yo pienso que hay la diferencia, ¿no? ¿Cuál ha sido el mejor regalo que te ha dado la vida? La vida misma. Porque sin la vida, sin la salud, no puedes hacer nada. No llegas ni a la esquina. Tú eres doctora. Si no estás bien de salud, saliendo de esa puerta, estás viendo cuántas consultas tienes que hacer al doctor, los chequeos médicos que te tienes que hacer, porque no estás bien de salud, cuándo es que me dieron la cita para la otra cosa y así. Sin salud, no hay vida. Y la vida lo es todo. No puedes, sin vida, salir a compartir con tu familia, con tus amigos, tu trabajo. Nada. Entonces, eso es lo más importante. ¿Por qué sales de Telemundo? Bueno, porque se cierra un ciclo. Nadie es eterno, ¿no? O sea, yo muchas veces sacas conclusiones de otras personalidades que pudieron llegar a pasar lo mismo cuando tú decías, nah, nunca. Pero les pasó, les pasó y es un ciclo. O sea, no es tu empresa, es su empresa, es su corporación, a la cual estoy eternamente agradecido. Han sido 20 años maravillosos. Tú ve ahorita ahí y pregunta por mí. O sea, todo el mundo nos vamos con el mismo sentimiento mutuo de cariño, de amistad, de buenos amigos, de grandes amigos, hermanos, hermanas, o sea, a ese nivel te estoy diciendo. Y así es la vida. Ahora, Dios tiene algo diferente para mí. Eso lo hablé con mi esposa, con Peter, que es mi manager, y le dije, ¿sabes qué? Dios tiene algo para mí. Por eso tenía que pasar esto, para que en orden de eso nos podamos mover a lo siguiente. No es porque, no, las cosas no pasan porque, ah, pasó porque este tipo no estaba llegando a su quote. No, no, no soy vendedor. Yo soy un profesional y todo eso. Y mi performance o mi trabajo no estaba en tela de juicio. Son situaciones ajenas a eso. Y es una corporación muy grande, muy, muy grande. Pero no fui yo, fueron 200 en este caso. Y el próximo año más de otros 200. Y ya. ¿Te han traicionado en la industria? No. ¿Nunca nadie? No, es la primera vez que me pasa en la vida. O sea, siempre he tenido la oportunidad de estar en los trabajos que yo he querido y que yo más he querido desarrollar. Y la verdad, hasta el día de hoy lo he hecho. ¿A qué atribuyes tu éxito? Bueno, yo he sido siempre profesional, constante, amistoso, amigable, como quieras decir. No, nunca vas a, es un consejo que les puedo dar a mucha gente, nunca puedes llegar a un lugar y minimizar a nadie, a nadie. Es el peor error que puedes hacer en tu vida. Y eso es consecuencia de que todo esté trabajando y fluyendo para que todos ellos estén contentos y esto salga bien. O sea, tú vas a ser el reflejo final del trabajo de todos. Y por consecuencia, eso te va a dejar a ti contenta y a ellos felices. Y es un matrimonio que tiene que ser perfecto. Perfecto. Que antes estaba muy estático, por obvias razones, no puedes explorar más allá, pues porque tienes un compromiso laboral. Las cosas son así, hay que decirlas como son, ¿no? Pero ahora, como pesa en el agua, porque puedo hacer entretenimiento, deportes, política. Ah, no, política no. No te gusta la política. No, política no. Soy doctor. En lenguas extranjeras, no, mentira tampoco. Ay, yo iba a decir yo, doctor, mi colega. No, 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 te espantes. No, no, aquí la doctora es usted. Entonces, tengo muchas cosas por dónde abarcar y para dónde agarrar camino. Se han presentado algunos bonitos acercamientos. Mira, otra cosa de las que he sido bendecido son los agradecimientos que recibí vía telefónica, por llamada o por mensajes, de fuera de mis cuatro paredes que tú dices, no, tú trabajaste ahí 20 años, solo conoces eso. No. Yo dije, wow, qué buena onda. O sea, la percepción fuera de mis cuatro paredes y de la zona de confort donde yo estaba fue abrumadora y estoy eternamente agradecido. O sea, no me preguntes por qué o cómo, pero todo mundo, estoy diciendo muchísima gente del medio, me llamó, se tomó el tiempo para darme unas palabras de aliento, de apoyo, me llamó. Yo dije, wow. Y entre todas esas comunicaciones y todo eso, pues, obviamente hay inquietud también de las otras partes, porque dicen, ¿cómo? No puede ser. Bueno, pues, así como fue para mí, para ti también es sorpresivo, pero mira lo bonito de la vida, porque también ya trabajaste, cosechaste por aquí, por allá, sembré, tiré semillas. En cada Super Bowl que iba yo iba tirando semillas, en cada Super Copa del Mundo, en cada Juegos Olímpicos, ¿me entiendes? No te das cuenta, pero vas tirando semillas y ahora de repente volteas y dices, ah, mira, sí se dieron algunas. Entonces, es momento de ir pum y sacando unas cunas. Entonces, sí vienen cosas, o sea, específicamente ni yo sé el nombre de la cosa como tal, pero sé que los acercamientos que vienen van a dar o van a ser potenciales para cosas positivas. Y ya, por supuesto, aquí nos sentamos la próxima vez. Y me cuentas todo. Pero con unos mezcales aquí, porque si no... Yo te ofrecí. No, ahora a esta hora, a esta hora no. A esta hora no. Es muy temprano. A esta hora café doble recargado. Y te cuento ya de mis proyectos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ha sido un honor que estés aquí con nosotros. Y quiero que le des un consejo, un solo, a todas esas personas que están pasando por aquí una situación difícil, ¿qué tú le dirías una herramienta para ellos poder salir de esta situación? Muy sencillo. Es muy sencillo que estas personas que de repente hoy en día pasan por problemas y que de repente situaciones inesperadas te llegan a la vida, pueden ser de cualquier índole familiar, de salud, laboral, todo déjenselo en las manos a Dios. Porque Dios sabe por qué está haciendo las cosas. No pierda nunca su fe. La fe es lo más grande y lo único que tenemos que es valiosísimo. Porque la fe es la que tú le vas a regalar siempre a él. Y de la mano de él vas a ir a donde tú quieras llegar. No hay límite. Siempre agarrado de la mano de él. Ese es el consejo que yo les doy. Y él no te va a fallar porque un hombre de fe o una mujer de fe en este caso siempre va a estar bien arropado por él. Así que nada, eso es lo mejor de la vida. Y sonríenle a la vida y díganle good morning al que vaya pasando. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, buena onda. Mi hijo me dice, ¿por qué a todos le dices buenas? Yo soy así, pero buenas, ¿cómo estás? Esa es la manera de ir en la vida. Y así recibes también de vuelta para atrás. Amén. Gracias, Karim. Gracias a ti, Tania. Gracias por tu tiempo y a todo el equipo de producción. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos en otra edición de Curando Cuerpos, Sanando Almas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!